Prohibido olvidar Dicen que lo más seguro que uno tiene es la muerte Pero a veces no estamos preparados Y menos los que nos quedamos Si es algo que me deja tranquilo Es que sé que tu alma está descansando Aquí solo muere el que se olvida Y yo siempre te estoy recordando Y pensando ¿Entiendes? Dime No sé ni qué decirte Porque si empiezo a hablar No voy a terminar Eres mi hermanito Y siempre te voy a recordar Y acuérdate papi El fucking muro de Berlín Cabrón Este jamal Tito martillo Quisiera darle pa' atrás el tiempo Y te lo juro que esto me jodió Ninguno sabe lo que siento El único que lo sabe es Dios Yo le pregunto por qué Pa' descansar De tantas personas Tuviste que cogerlo a él La familia nunca muere Ustedes saben Quisiera darle pa' atrás el tiempo No, ni joder Y te lo juro que esto me jodió Ninguno sabe lo que siento Unirte y hacer dinero El único que lo sabe es Dios Yo le pregunto por qué O morirte tú escoger De tantas personas Tuviste que cogerlo a él Quisiera darle pa' atrás el tiempo Quisiera darle pa' atrás el tiempo No te lo voy a negar Quisiera tenerte Quisiera tenerte otra vez de frente Y con todos los recuerdos Y con todos los recuerdos Que me dejaste Tú mismo me enseñaste Que aunque se ponga oscuro Tengo que seguir pa'lante Y diablo está cabrón Cada vez que me levanto Y no escucho tus bolsos Quisiera darle pa' atrás el tiempo Y te lo juro que esto me jodió Ninguno sabe lo que siento El único que lo sabe es Dios Yo le pregunto por qué De tantas personas Tuviste que cogerlo a él Maradime, este es Tavo Ustedes saben ya No voy a decir nada Ando bien aborrecido Te extraño con cojones Y todos los tuyos te extrañamos ¿Sabes qué? Pues nunca te vamos a olvidar papi Tu nombre siempre va a sonar Puto martillo Ustedes mi hijo de puta Te amo con cojones Te extraño cabrón papi Y todos los planes son a tu nombre Tú lo sabes Estás cogiendo unas notas cabronas conmigo Mi brother siempre vivo Nunca hubo esto baby Y como me dijo abuelo ahorita Siempre haz las cosas por él Y que él se siente orgulloso de ti Y eso es lo que nos ha acercado Y un baby por ti Papi y esta hermana Te amo Me dejaste sola Pero sabes que siempre voy a estar Con mami Y los nenes No lo voy a dejar solo Nunca Pero nunca Nunca voy a dejar De que tu nombre deje de sonar en la calle Siempre van a escuchar Jame El puto martillo Te amo Nada aquí estoy martillo Frente a casa de agua Que se andan despedida Aquí estoy muy rápido bebé Pero pues Si es la vida Rápido Siga alumbrando nuestro camino Con tu sonrisa Para que nunca soltabas Te queremos Y siempre te vamos a extrañar Jame desde el cielo Brojecito Siempre vas a estar en mi corazón Siempre vas a estar en mi pensamiento Desde que me levantes Hasta que me acuestes Siempre tú vas a estar presente Eres y siempre vas a ser Ese mejor amigo Que nunca va a faltar Te amo brother Amé Mierito lindo Te fuiste Y lo más que me duele Es que no me pude despedirle a ti Pero quiero darte la gracia Por todos esos momentos que pasamos Y por siempre Brinderme tu lealtad Como dice Dago Donde tú estés Donde nosotros estemos Siempre vamos a ser los menores Más cotizados Negro te amo Y algo que todos sabemos Es que tú Si eras diferente Te amo mi negro Descansa en pan Te amo mi hue puta Quisiera darle pa' atrás el tiempo Y te lo juro que esto me jodió Ninguno sabe lo que siento El único que lo sabe es Dios El único que lo sabe es Dios Yo le pregunto por qué Tuviste que cogerlo a él Y hablamosla No sabes cómo me siento Nadie Sabes cuánto te extraño Tú y yo éramos uno Y tú lo sabes Nunca te voy a olvidar Siempre voy a andar contigo Como siempre Ninguno va a ser como tú Ninguno me va a dar la lealtad que me distes tú Sabes que somos las bestias Treño con cojones Y eso es algo que ya todo el mundo sabe El 9 de marzo papi me arrancaron mi mitad Y eso nunca se me va a olvidar Te amo hasta allá Hasta allá Hasta donde tú estés El muro de Berlín cabrón Te deja mal El puro martillo